La tranquilidad de los vecinos del sector ubicado en el centro occidente de la ciudad se vio interrumpida además del sonido de las patrullas de la policía por el estruendo que generó el choque de una camioneta que colisionó contra un poste. Lo más grave es que el conductor del vehículo particular resultó ser un mayor de la policía que según testigos del hecho al parecer se encontraba bajo los efectos de licor. De un momento a otro se empezaron a escuchar unas sirenas y ya fue cuando sentimos el estruendo encima y salimos a asomarnos a la ventana y el señor se bajó del carro y lo esposaron y lo encañonaron. El señor enseguida como que pidió disculpas por haberse escapado. Contra este poste ubicado en la carrera 67 con calle 48 se aquí en el sector Los Sauces colisionó con su vehículo particular el mayor de la policía adscrito a la regional 6 quien a esta hora pues debe comparecer ante las autoridades de tránsito donde se le realizan las pruebas de toxicología para corroborar si se encontraba en estado de licoramiento cuando se presentó el accidente. Se hace un procedimiento normal, acorde y sujeto a todos los protocolos tanto para la tranquilidad de la comunidad como para la institución porque nosotros somos los más interesados en que las situaciones que se presentaron se aclaren. Tele Antioquia Noticias conoció de forma extraoficial que el mayor de la policía implicado en el accidente dio positivo en la prueba de toxicología con grado 3 de licoramiento. Tele Antioquia Noticias